Solo hay una cosa que te quiero prometer Mi corazón está abierto a una sola mujer Eres tú y tu forma de quererme Que me hace sentir bien Solo tú y las cosas que yo siento Solo tres palabras y no aliento Siempre te amaré mientras viva Y el mundo gire cada día Oye, siempre te amaré Siempre te amaré mientras la sangre Corra por mis venas gritando tu nombre Siempre te amaré Que en este mundo hay ciertas cosas Que son seguras como el rojo de las rosas En mi mente siempre estás presente Y es hora, hora Y quisiera Si entre estos brazos estuvieras Solo tres palabras y no me diera Siempre te amaré mientras viva Y el mundo gire cada día Oye, siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré mientras la sangre Corra por mis venas gritando tu nombre Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Eres tú y tu forma de quererme Me hace sentir bien Solo tú y las cosas que yo siento Oye, tres palabras Y el mundo gire cada día Y el mundo gire cada día Mi mundo gire cada día Oye, siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré mientras la sangre Corra por mis venas gritando tu nombre Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Es lo que siento Mientras en las noches fríen las estrellas Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré en las estaciones Y en el infierno frían estas emociones Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Mientras la sangre Corra por mis venas gritando tu nombre Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Mientras la sangre Corra por la pena Escritando tu nombre Siempre te amaré Siempre te amaré Es lo que siento Mientras en las noches Brillen las estrellas Siempre te amaré